Esa cholita dice que tiene calzón de seda Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Esa cholita dice que tiene ahí tu calzón Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer Por saber, por saber, no sé qué voy a hacer La miraría es inmediata Su fierbecidad Hasta que rascándose Me diga, ay, toma tu suerte Hasta que rascándose Me diga, toma tu suerte Tres, 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 tres Y de todas las mujeres Su bombacha al revés Dos, dos, tres, tres ¡Adentro! 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 La miranía es sin negrita, su piernecita Hasta que rasgándose me diga y toma tu suerte Hasta que rasgándose me diga y toma tu suerte ¡Ey! ¡Eso trita cumpa!